Oye Gonzalo, ¿tú sabes por qué Bob no es americano? ¿Tú? ¿Porque Bob es ponja? ¿Le hizo esto? Gracias. Oye, ¿tú sabes por qué Bob no es americano? No. ¿Por qué Bob es ponja? ¿Mañas? Bob es ponja. Sí, entendí. Es bueno. ¿Y eso qué es? Ah, eso es una bola selvática que me regalaron en una comunidad cuando fui a chambear. ¿En qué trabajas? Yo estoy de administración, pero estoy ahora en desarrollo en una ONG. Ah, qué bacán. Sí, bacán, pero también es frustrante porque es difícil. Uno ve realidades extremas y quisiera hacer algo más, pero es imposible a veces. Bueno, pero al menos lo intentas. Hay tanta gente que no le importa lo que pasa más allá de sus vidas. Solo va a hacer plata, el carro del año, el de pasa. Chico, es que es terrible, ¿no? No se dan cuenta que también está la ropa, la juerga, las flacas. Gonzalo, por favor, ¿podrías hacer un esfuerzo y hablar en serio una vez en tu vida? ¿Una, aunque sea? Estoy hablando en serio. Yo me saco la mierda trabajando, no tengo derecho a disfrutar. Claro, nadie dice que no disfrutes, pero tampoco puede ser indiferente. ¿Y qué quieres que haga? Que me pase la vida deprimido por los pobres serranitos que no tienen que comer, que chambén, pues carajo. Que se saquen la mierda como yo. Ellos trabajan más que tú, solo que no tienen los medios. Lisa, ni siquiera intentes entrar en razón con él, ¿por qué no vas a poder? Es inútil, no le entra nada en el cerebro, simplemente. Nos vamos. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Nada, ¿qué te pasa? No me grites. No te estoy gritando, Gonzalo. Vamos. Oye, pero todavía es temprano, ¿por qué se van a ir? Tancho, ¿lo puedes jalar, por favor? No, no, si quieren vamos. No, claro, yo te jalo. Nos sacamos el vino y ahí te jalo. ¿Seguro? Claro, a menos que te quieras ir. No, no, ya es complicado. Bueno, disculpen, chicos. La seguimos otro día. Bueno, vamos, que se acompaña. No, no te preocupes, tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. Les despidí. No te preocupes.